China confirma que son 31 las personas que murieron por la actual tremenda ola de calor que se vive. Nuestra corresponsal Zahay Etayo nos cuenta, hay provincias más afectadas que otras, por supuesto. Zahay, buenos días. Sí, gracias. Saludos a ti y a los televidentes de Telesur. Efectivamente, según se dio a conocer en la prensa, la provincia de Chejian reportó un saldo de 15 personas que han fallecido en lo que va de mes por la fuerte ola de calor que azota varias ciudades chinas. Estas 15 víctimas mortales se suman a las 16 ya registradas en otras localidades donde sus habitantes sufren de las temperaturas más altas de 140 años. En Shanghai, por ejemplo, el pasado miércoles se reportó la temperatura más alta de la historia que ascendió a los 41 grados. En estas provincias que son las más azotadas por el calor, los centros médicos se encuentran asistiendo a la población y se reportan 288 casos en estado grave debido a estas altas temperaturas y que según el Centro de Control de Enfermedades, este verano es tres veces más fuerte que en años anteriores. La provincia de Chejian ha reportado durante 37 días consecutivos temperaturas por encima de los 35 grados centígrados y en una de sus localidades los termómetros llegaron hasta los 43.5 grados, cifra inusual completamente en este país. Además de esta fuerte ola de calor, también la sequía afecta a 6 millones de personas en la región oriental de China y el gobierno ha destinado 32 millones de dólares para contrarrestar el calor y la sequía.